La primera en competir fue Marta Victoria García Trevijano Sousa en la prueba de 100 metros lisos, aunque aún es cadete de primer año y con tan solo 13 años, Marta ha conseguido estar en la final donde ocupó la sexta posición después de realizar una fenomenal semifinal, la segunda de las tres que se realizaron dejando su marca personal en 13 con 16. Es una buena actuación de cara a su campeonato de Andalucía cadete que se celebrará el próximo sábado 4 de julio en Torremolinos. En esta cita Marta buscará bajar de los 13 y adquirir el pasaporte para competir en el nacional cadete. Por su parte Isidro Arias Sánchez corrió a 110 metros vallas en una final directa realizando una marca de 17 con 25, su mejor marca de la temporada y además en su cambio de categoría de juvenil a junior con más altura de la valla con respecto al año pasado de 0,91 a 1 metro. Consiguió colarse y colocarse el bronce en un año difícil para poder compaginar los estudios, el acceso a la universidad y una lesión con los entrenamientos. Al final logró una merecida medalla para cerrar la temporada y quitarse el más sabor de la pista cubierta donde un tropiezo en la segunda valla le dejó fuera de las medallas donde tenía opciones. Desde el Club de Atletismo de San Roque se quiere dar la enhorabuena a estos dos atletas que seguro seguirán dando muy buenas noticias sobre este deporte.